Ahora, otro colegio que tenemos muy cerca de cantar. Ellos son Compañía de María, con su coro dentro de la categoría infantil. Les dirige Francisco Ejido López y van a cantar el villancico Christmas Menley. Un fuerte aplauso. 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 Llega Navidad, cantaremos sin cesar, alabanzas al grande, con felicidad. Los niños que aquí están, no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad. Oh, Navidad, Navidad, llega Navidad. Ahora vemos a Jesús por la eternidad. Que el amor llegue aquí y a tu casa también. Y que Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios nuestro Padre celestial. Amén. 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 Amén.